Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos nuevamente a Titanfall, seguimos con la suerte, con la serie, con la suerte sí, suerte ya podía tener yo, para sacarla, con la serie de Profeta en mi equipo, pues siempre digo lo mismo, donde intento quedar primero de mi equipo en 5 partidas consecutivas de desgaste, este sería el tercer intento porque, o sea, el tercer punto digamos que podría ganar, las dos anteriores lo conseguí, llevo dos seguidas, y nada, vais a ver que me meten una partida empezada, que está muy empezada, con lo cual no va a contar, porque ya lo vais a ver ahora en el vídeo, que es imposible que quede primero, y contará la siguiente, pero bueno, os pongo esta hoja de registro para que veáis que continuó desde aquí, luego os pondré otra más, así que nada, os dejo con ese trocito muy muy pequeño de la partida empezada, y después la siguiente ya en serio, a por ese tercer punto, y a ver qué tal sale. Bueno, pues lo que os decía antes, me ha metido una partida empezada de reliquia, vamos a ver, si no es muy, si no está muy muy empezada, y no sabré decir los cuantos puntos, pero a veces ya cuando llevan 30 o 40 puntos en desgaste ya es complicado remontar, pero si hay menos de eso, la hago, sigo haciendo la serie normal, si no, pues estaréis viendo esta partida de tanteo, y empezaremos a contar el que sería el punto número 3 con la siguiente partida, espero haberme explicado bien, porque es un poquillo complicado, pero bueno, hasta ahora llevo dos seguidas, ¿vale? Esta sería la tercera, pero si está empezada, pues lógicamente no es demasiado justo tampoco para mí, y bueno, como veis va a terminar, así que nada, pues me juego esto para que veáis que sigo, continúo haciendo las seguidas, ¿vale? Que no hay, que no hago trampa, ni nada por el estilo. Uf, no me lo cargo, su fusil, bueno ahí está, ya se ha terminado, así que, nada, vamos a pasar a la siguiente, voy a jugar el epílogo, como ha sido muy cortito, pues nada, juego el epílogo, vamos a ver si me camuflo, mira, hay un piloto ahí, el amigo, no sé, creo que se llama Tobías o algo así, puede ser, no estoy seguro, mira, mira, está ahí, va a ser si puedo hacer un surprise, no está, lo ha matado, aquí se podía salir, sí, nada, pues se me ha ido aquí el amiguete, así que, pues nada, vamos a pasar ya a la siguiente partida, os pongo la hoja de registro también para que la veáis. Bueno, pues como antes veíais, llevaba 368 partidas jugadas, he jugado este trocito de nada, que es una partida empezada, no lo puedo manejar yo, eso, no lo puedo controlar, con lo cual no cuenta, así que estáis viendo ya la siguiente, recordad que vivo dos seguidas, esta sería el tercer punto, posiblemente podría ser el tercer punto, y bueno, pues para que veáis que, para corroborar que no hay trampa ninguna, pues voy a salir, fijaos, voy a empezar en Colonia, estáis viendo ahí los jugadores que hay, y vamos allá, vamos a ver qué tal sale. Bueno, pues ya estamos en Colonia, puntito de comenzar, quiero recordar a todo el que se incorpore que la serie consiste en quedar primero de mi equipo durante 5 partidas, o en 5 partidas consecutivas, en el modo de desgaste, seguimos con el subfusil, no cambiamos las clases para nada, y vamos a ver qué tal nos sale, nos estamos jugando el tercer punto, la tercera partida quedando primeros consecutiva, vamos allá, un mapa, Colonia, que me suelo gustar mucho, me suelo hacer partidas muy buenas, pero bueno, he salido en el lado que no suelo salir, vale, me voy por aquí, espero que no me haya visto nadie, había un piloto, sí, hay un piloto aquí, a ver si lo cazo, ¿dónde está el tío? ¿lo han matado? No fastidies, ah, pues sí, lo acaban de matar, vale, pues venga, nos ponemos las pilas ya, porque si no, hay un piloto ahí al fondo, no me interesa entrar en batallas ahora tan lejanas, vale, 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 tranquilos chicos, vale, aquí hay, aquí hay gente, vale, bueno, nos cargamos a uno, con un poquito de ayuda, un compañero, vale, hay pilotos, hay pilotos aquí, vaya que va, vale, bueno, bueno, me lo he cargado, me lo he cargado, sí señor, aquí hay otro, no, 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 me pillan por detrás, pilotos están todos ahí atrás, bueno, empiezo flojo, venga, vamos, vamos, es que no, no, no hay tiempo que perder aquí, es que si no, me fastidies, Dios mío, al menos quitan todos y me mata el piloto que está a mí, el amigo Tobías de antes, me cago en la leche, vamos a ponernos las granadas infinitas y a espabilar ya, ya, porque si no, hay un piloto que se habrá metido, sí, se está metiendo en el titán, vale, el otro por aquí está muerto, y me voy, porque no tengo silenciador, vale, está aquí arriba, quita, 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 ¿dónde está? Ahí está el tío, vale, y otro, maldita sea, ha sido el titán, ha sido el titán, bueno, ostras, que tengo el titán, mierda, vale, lo lanzo ahí mismo, y me voy a subir, eh, vamos allá, no pinta bien, eh, no pinta bien esta partida y fijaos que es un mapa que me gusta, que no tengo quejas ninguna con él, venga, vamos, otro, vale, piloto, está ahí por detrás, no se ha enterado, y atención que me puedo cargar al titán, no, me lo cargo yo, Dios, eran cinco puntos buenísimos, había otro titán compañero atrás, venga, vamos para la parte de atrás, corre, corre, titán, ¿dónde están? Me bajo, lo mato y me mato, uff, estoy jugando mal, estoy jugando mal, y estoy a seis puntos, que es lo bueno, lo único bueno, había un piloto ahí al final, lo he visto, al espectro por aquí, vamos, ah, vale, vale, están ahí, avisadme, hombre, que estáis, cago en la leche, a detrás del final, pero, demasiado complicado, uff, uff, qué problemas, bueno, me he cargado uno, nada más, me ha ido una patada, no me fastidio, es desde casa Cristo, sigo perdiendo, sigo, bastante diferencia además, eh, vale, eso por ahí, uff, qué mal, estoy con, con el subfusil hoy, vale, hay un titán ahí, lo que pasa que aquí hay, hay mucha gente, me ha visto, me ha visto, ah, era un piloto, maldita sea, bueno, estoy a siete, venga, venga, que se puede, siete puntitos no es nada, no debería serlo, vale, encontramos a uno, muerto, piloto, 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 sí, uff, lo que me ha costado, o no, está encima del, del titán, ¿verdad? Ah, es mi titán, coño, cago en la puta, vale, hay un piloto aquí, vamos, que se lo hacemos, sí señor, venga, hay más aquí, otro más, para el comeceo, sí señor, y ganamos, ahí está, y no me la llevo, madre mía, y no me llevo la partida, es una partida rapidísima, ni me he enterado, bueno, pues ahí lo veis, ahí tenéis el resultado, pues nada, el intento de llegar a, por un punto tío, por un maldito punto, el intento de llegar a, a la tercera partida no lo he conseguido, y nada más, nos vemos en el siguiente, mientras me juego el epílogo, seguimos con la serie, a ver si tengo más suerte en, en la siguiente intentona, de momento he llegado a, a dos, es mi récord, nada, hay que seguir intentándolo, bueno, espero que os haya gustado, espero que os esté gustando la, la serie, y nada más, nos vemos, en próximos vídeos del Titanfall, hasta la próxima, chao.